Gracias por su santidad, por visitar mi país, por ese beso de amor a la tierra en que nací. Gracias por su santidad, por incluir Paraguay, en tu día más dorado, divino que estoy contando. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, signo del amor. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, signo del amor. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, signo del amor. Papa, Padre Santo, signo del amor. Papa, Padre Santo, signo del amor. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, viva el Señor. Papa, Padre Santo, viva el Señor.